Ya escuchamos palabras del vicepresidente de Sectorial de Economía, Tarek El Aysami, ejerciendo su derecho al sufragio. Escuchemos. Bueno, saludamos a toda Venezuela desde nuestra querida Maracay, Estado de Aragua. Hoy, día de júbilo popular, porque cuando hay elecciones democráticas, el pueblo celebra, y celebra por todo lo alto, esta elección que cierra un ciclo constituyente. Recordemos que el pasado 30 de julio se dio el proceso constituyente, y a partir de ahí comenzó, se inició un ciclo democrático de elecciones constituyentes. Recordemos, 15 de octubre, elecciones de gobernadores y de gobernadoras. Saludo a nuestro querido hermano gobernador Marcos Torres. Luego, 10 de diciembre, 2017, elecciones de alcaldes y alcaldesas. Nos acompaña el alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, a quien saludamos y saludamos a todos los alcaldes del país. Luego, 2018, 20 de mayo, elecciones presidenciales. Una gran victoria, luminosa victoria que despejó el horizonte de la Venezuela futura. Nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, fue reelecto para un nuevo periodo, 2019-2025. Y hoy, 9 de diciembre, 2018, elecciones de concejales y concejalas. Ya con esta elección, cerramos el círculo virtuoso de elección popular para elegir los servidores, servidoras, nuestros voceros, voceras, en las distintas instancias, valga la expresión, de elección popular. Gobernadores, gobernadoras, legisladores, legisladoras, ¿verdad? Luego, alcaldes y alcaldesas, presidentes de la república y concejales. Ya Venezuela puede decirle al mundo, tenemos todas, absolutamente todas nuestras instancias relegitimadas democráticamente. No hay país en el mundo que registre un proceso democrático profundo como el que estamos escribiendo en nuestras páginas gloriosas en Venezuela. 9 de diciembre, un día más, un proceso más de la recién historia política revolucionaria, decimos nosotros, los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar, los patriotas, los chavistas. Por eso es que es fundamental a nuestra maquinaria, a todos los electores, electoras, vayan a expresarse libremente, democráticamente. Cuarto proceso electoral, desde que fue electa la magnánime, soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. En menos de un año, habrá que revisar la historia del mundo, en menos de un año ha sido convocado el poder popular para elegir distintas instancias de elección, de cargos de representación popular. Es un ejemplo que llena de luz y de luces al mundo, más allá de la hostil y agresiva campaña que se desata en el mundo entero. Hoy Venezuela sella un ciclo, un ciclo virtuoso democrático. Fíjense los países que se jactan diciendo de que aquí hay una supuesta dictadura, que aquí hay un supuesto régimen autoritario. Vaya qué contradicción, diría Galeano. Cada vez que existe la necesidad por mandato constitucional de relegitimar los poderes populares, inmediatamente se convoca al pueblo a elecciones libres, democráticas, directas, universales. Las mentiras chocan con la realidad y con la dignidad de un pueblo que has despertado con una conciencia como nunca antes. En cambio en otros países donde supuestamente existe la democracia, están sumergidos en una espantosa crisis de gobernabilidad. Miremos Colombia, por ejemplo. Recién electo el presidente de Colombia, en menos de 90 días, tiene también el récord de impopularidad. Porque son gobiernos que no obedecen el mandato del pueblo, sino el mandato de élite, de grupos de poder económico. Y sobre todo, como lo ha descrito nuestro presidente Maduro, con una precisión magistral, los gobiernos satélite del imperialismo. Aquí no. Aquí no. Aquí manda el pueblo venezolano. Por eso hemos venido con entusiasmo a ejercer nuestro derecho político al voto popular. Y con esta elección del 9 de diciembre, ya le decimos al 2019, bienvenido. Y bienvenido a un nuevo periodo constitucional. El próximo 10 de enero se juramenta, Dios mediante, nuestro querido hermano presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Y comienza un nuevo ciclo histórico, ya con el poder político re-legitimado. Y nosotros felices, porque el poder político hoy lo tiene la revolución bolivariana. Nuestra militancia. Y pudiésemos decir más, hoy el poder político en Venezuela lo ejerce el pueblo. Verdadero. Nuestro pueblo. Así que, estamos felices. Hace pocas horas, aterrizamos de Moscú, una exitosa gira. Junto a nuestro presidente Maduro, hoy reconocido en el mundo como líder. Líder, no solamente de la revolución bolivariana, líder antiimperialista, nuestro presidente Maduro. Estuvimos allá en Moscú, junto al otro gran líder del mundo multipolar que estamos construyendo. El presidente de Putin, a quien agradecemos su hospitalidad, su apoyo. Y estamos elevando al más alto nivel la cooperación bilateral, Rusia-Venezuela. Y hoy, a pocas horas de haber aterrizado, elecciones populares en todo el país. Felicitamos al Consejo Nacional Electoral, a su presidente, a Tibisay Lucena. Nuestra admiración, nuestro reconocimiento. Por su valentía, por su dignidad. Qué mujer para ser tan valiente y no ceder ante chantaje alguno. Felicitamos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al ministro Vladimir Padrino López, al comandante estratégico operacional, almirante Ceballos. Y a todas las fuerzas del Plan República. Para garantizar que hoy, 9 de diciembre, el país plenamente ejerza una vez más, de manera libre y soberana, su voto. Desde ya, auguramos de que este es un proceso electoral exitoso. Y luego ya prepararnos, una vez cerrada la jornada electoral, prepararnos para lo que va a ser el año del despegue de Venezuela hacia el crecimiento económico. Nosotros nos hemos puesto la meta y apostamos el alma, la vida, apostamos nuestras vidas y nuestro corazón que el año 2019 va a ser el año de Venezuela. El año del despegue económico y del crecimiento hacia la prosperidad económica venezolana. No habrá sanciones que pueda detener el rumbo victorioso de Venezuela. Así que este es un proceso que concluye hoy con el mandato constituyente para relegitimar todos los poderes de elección popular. Felicitamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Hace poco veíamos al querido hermano Diosdado Cabello ejerciendo su voto. Felicitarlos porque ellos han llevado pulso estos procesos, venciendo las amenazas, neutralizando las amenazas que pretendían atentar contra la democracia venezolana. Hoy Venezuela tiene una democracia profundamente popular, fortalecida, robusta, con instituciones inquebrantables. Y el 2019 promete. Y al frente Bolívar, y al frente nuestro comandante Hugo Chávez, y al frente el pueblo. Y eso nos obliga a todos los que ejercemos funciones públicas a estar a la altura de la cita histórica. Así que a toda Venezuela, nuestros saludos y felicitaciones desde ya por este nuevo proceso electoral victorioso para la democracia y la paz de Venezuela. A todos, muchas gracias.